Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo poner alarma en Infinix Note 12 Pro. Para añadir una alarma nuevo tenemos que encontrar la aplicación Reloj y abrirla o también podemos pulsar al billet de la hora que nos traslada a la aplicación Reloj. Aquí estamos en alarma y pulsamos a la cruz para añadir una alarma nuevo. Cambiamos la hora, elegimos si se va a repetir o no, podemos añadir una etiqueta nueva, cambiar tono. Bueno, y si todo está listo, lo guardamos, el alarma ya está activado, lo podemos desactivar, activar de nuevo o sujetar la pestaña de alarma para eliminarlo completamente. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial.